Seguimos hablando de esta cuestión de lo que tiene que ver con el genocidio en Palestina, del accionar brutal del Estado de Israel, del sionismo como mecanismo social, cultural de dominación y para eso estamos comunicados con el compañero Fernando Roule Castro, él es artista, es militante político, fue preso político, es militante por los derechos humanos, hoy está allí en la provincia de Mendoza y es otro de los que siempre es un gusto, otra de las personas con las que siempre es un gusto hablar y se aprende mucho, así que le damos la bienvenida, ya he estado en el programa, le damos nuevamente la bienvenida a Fernando Roule Castro, aquí Olivia Roburzen, Oli y José Ernesto Yulman, te saludamos, ¿cómo estás, Fernando? Bien, Oliver, saludos a José y a vos y a los oyentes, ¿no? Bien, Fernando, bueno, un poco pensar esto, digamos, es decir, en qué situación aparece esta ofensiva de la que se está cumpliendo hace un año, digamos, y qué rol juega el sionismo como elemento propagandístico, como elemento cultural que permite al Estado de Israel desarrollar un genocidio tan brutal en el último año sobre la población palestina y atacando a estados vecinos como el Líbano, por ejemplo. En principio, veamos que ya Palestina estaba ocupada por lo que eran esos días el Imperio Inglés, el Imperio Británico, y aprovechó el fin de la guerra donde eran parte de los aliados que habían ganado, guerra que ganó la Unión Soviética fundamentalmente, pero aprovecharon ese momento para deshacerse de un problema que tenían y que no lograron solucionar. Y continuaron una gestión que ya venía organizada con una ultraderecha supremacista que inventó esto del sionismo, le puso este nombre, y que además fue arreglada con los alemanes. No digo ninguna novedad, qué sé yo, todo el mundo sabe que Adolf Eichmann, ¿se acuerdan? Aquel que fue secuestrado acá en la Argentina, llevado a Jerusalén, sobre el que escribe Ana Haren, dice con cierto orgullo que él facilitó el traslado de muchos judíos europeos a Palestina. Y se le ocurrió, ¿qué hacemos con esta colonita que tenemos aquí? Dijeron los ingleses, con apoyo de Estados Unidos, por supuesto, y gran parte de Europa, y de los alemanes que no saben qué hacer con su culpa, ¿no? Y dijeron, bueno, mira, démosela a los sionistas, que hagan su país. E inventaron un concepto, un país, un territorio para un pueblo que no tiene territorio. Tenía otra forma, pero era más o menos eso. En realidad, eso podría aplicarse como que no tiene territorio. Los judíos de Europa que fueron masacrados por los nazis, en Europa y en Europa del Este, ¿no? Los campos, con cuya metáfora más horrible es Auschwitz, pero eran europeos, aparte de ser judíos. Como los hijos de los, no sé, árabes que viven en Francia son franceses. Como mis abuelos eran hijos de vascos italianos y judíos y qué sé yo cuánta mezcla. Pero eran mis abuelos argentinos, nacidos acá, eran argentinos. A nadie se le ocurriría decir un territorio para los vascos que no están en el país vasco. Armar un país para... Pero ahí ocurrió. Me parece ese es el punto de partida. Armaron, decidieron hacer un país en un lugar que no hicieron, o que sí dibujaron la cosa como que era un desierto. No, plantaron un país donde había gente y los echaron a punta de pistola. Y esto no es una denuncia, ni una originalidad que digo yo. No hay más que tomar, por ejemplo, al escritor brillante, escritor sionista por excelencia, León Uris, en su novela Éxodo, que relota con mucho detalle y mucha maestría todo aquel periodo. Y dice claramente, rodeaban una aldea, por un parlante le decían que se retienen todos y los hombres que encontremos dentro de 45 minutos en la aldea se le han pasado por las armas. Así se construyó el Estado de Israel. Más acá, digamos, estudios de historiadores judíos como Ilán Papé, por ejemplo, claramente dan cuenta de esto, digamos, en libros como La limpieza étnica en Palestina, que realmente es muy impresionante, digamos, porque como historiador el tipo plantea situación por situación. Ya la creación del Estado de Israel y su concepción, un estado teocrático, para una pretendida raza, dicen ellos, para una etnia, ya es un despropósito antidemocrático, ya es una concepción supremacista, ya es suponer que esa etnia es superior al resto porque tiene derecho a ocupar ese lugar, y basándose, bueno, en esa pavada de que tomar, la verdad que es una falta de respeto, tomar los libros sagrados a los que yo leo y he leído, tomarlos como libros de historia, es mucho más que eso, son libros fundadores de, en nuestro caso Argentina, de una cultura judeo-cristiana que es muy importante, en ningún lugar, dice que son libros de historia como documentos, como diarios amontonados, no, no es así. Por eso hay poesía, por eso hay tantas cosas ahí riquísimas, en los cientos de libros de los testamentos y, bueno. Luego de instalarse como país, expulsar a los que no son judíos y europeos, porque esa fue la cosa, eran europeos, que tenían su lugar, su tierra, su casa, su cultura, en Alemania fundamentalmente, o en gran parte de Europa, y se querían ir porque estaban hartos que los jodan, es comprensible, pero también mis abuelos, mis bisabuelos, se quisieron ir de, qué sé yo, de Italia, ponele, o de España, o de Galicia, que quisieron ir porque ya no aguantaban más la hambruna, las guerras, la persecución, la pobreza, pero no se le ocurrió, háganme un país que me quiero ir a vivir a otro lado, pero mi propio, que solo los gallegos podamos vivir ahí, no es así. Bueno, de esto se define que el mentado derecho a la defensa es como analizar la masacre de Tupac Amaro y toda su familia, más todas las porquerías que hicieron, hizo el ejército español en los siglos hasta que vinieron las guerras de independencia, el derecho a la defensa de España. Es algo similar. Ya nadie se anima a hablar de eso, incluso. Bueno, yo añoro el día que nadie se anime a hablar del derecho a la defensa del Estado de Israel. Porque además, no forma un Estado para todos los hombres de buena voluntad que quieren evitarla, como dice el preámbulo de nuestra Constitución. No, es para los judíos. Y si por ahí no quedaba claro, en estas hostilidades que se han desatado, un par de ministros dijeron algunas cosas muy interesantes. Uno de ellos dijo, uno dijo claramente, la solución es poner una bomba atómica localizada, de cirugía fina, en la franja de gas. Y otro dijo, al comienzo, lo dijo Netanyahu y un ministro, los dos repitieron, responderemos a estas bestias, porque son bestias humanas, se comportan como tales, y merecen que sean tratados como bestias. Eso vincula a la poco mencionada decisión de una limpieza étnica. Bueno, la cárcel a cielo abierto, ya sé que es un lugar común, pero es así. De la franja de gasa, demuestra eso. Porque no hacen un Estado donde todo el mundo pueda vivir tranquilo. La limpieza étnica, no confesada abiertamente, lleva al genocidio. Y el genocidio es para reemplazar. Ahí nunca quedó más claro que en Palestina la definición de genocidio de Rafael Lenkin, que es el que inventa la palabra, y que está incorporada a los tratados internacionales. Dice que se trata de la imposición de la cultura y la fuerza y la supremacía de un pueblo por sobre otro. Reemplazar la cultura de un pueblo sojuzgado por la del opresor. Otro ministro, no, un general israelí, dijo, a los palestinos les quedan dos caminos, o trabajar para nosotros, o irse. Trabajar para nosotros, bueno, ya se sabe en qué condiciones. Parecía hasta pacífica la propuesta, no parece que estaban ofreciendo empleo. Pero, este, se olvidó decir que si no eligen una de esas dos opciones, es la muerte la que los espera. Otro elemento que hay que aclarar, y esto, yo lamento escuchar el periodismo de hablar con estas palabras, es el concepto de terrorismo. Incluso cuando se habla de la incursión de Jamás, en octubre del año pasado, a los terrenos ocupados de Palestina, hablan de la invasión terrorista, o el atentado terrorista, donde murieron civiles. Bueno, todo eso es cierto. Ahora, es como condenar a los malones nuestros, ¿cierto? Que los que buscaban era Morphy, porque los habían dejado hasta cinco anacos para comer, este, de terroristas, en sus tierras. La definición de terrorismo es muy simple. ejercer el poder por medio del terror. Y llamarle a los grupos insurgentes de un pueblo invadido que lucha contra su colonizador, contra su opresor terrorista, es un sinsentido. Porque los grupos insurgentes, además de luchar contra el ejército ocupante, quiere la adquiescencia, quiere el amor, quiere el afecto de su pueblo. mal podría buscar que lo odien o que le teman. ¿Cierto? Eso vale no solo para Palestina, vale para para toda la historia. Para todos los países. José, quería hacerte una pregunta, Fernando. Lo que estabas describiendo es tan contundente que Israel es el único país en el mundo que no vincula la ciudadanía con derechos. Es decir, los derechos se vinculan a la religión judía y se puede ser ciudadano de Israel y no tener derechos. De hecho, el 20% de la población israelí de origen árabe prácticamente no tiene derechos aunque tienen ciudadanía. Pero la pregunta va hacia este tema, ¿no? Llevamos un año de genocidio sionista israelí sobre el pueblo palestino. El primer genocidio en la historia transmitido por televisión en tiempo directo. Ya es indiscutible que la inmensa mayoría de las víctimas son niñas, niños, mujeres, personas que están en un hospital, personal de las Naciones Unidas. sin embargo, y ahí va la pregunta, sin embargo, la respuesta del pueblo argentino hasta ahora es muy mesurada, pequeña, la respuesta de la dirigencia argentina institucionalizada en su abrumadora mayoría es pro Israel. me parece a mí que ese es el tema a preguntarnos. ¿Cómo ha sido posible que una sociedad que se entrenó en los temas de la memoria, la verdad y la justicia durante 20 años quedara inerme, paralizada ante un nuevo genocidio ahora contra el pueblo palestino? Es una pregunta genuina, no retórica, realmente me pregunto, ¿cómo ha sido posible que la Argentina, nada menos que la Argentina, prácticamente observara en pasividad el genocidio y soportamos un gobierno que es casi el único en el mundo que junto con Estados Unidos apoya genocidio? de hecho recuerden ustedes que Milley estaba en Tel Aviv o en Jerusalén cuando se ordenó uno de los ataques masivos, lo celebró con lo cual desde el punto de vista jurídico si algún día avanzara la causa en el Tribunal Superior de Justicia de las Naciones Unidas causa que habla de genocidio y complicidad con el genocidio bueno posiblemente en algunos años Milley sea condenado por complicidad de genocidio pero esos procesos tardan tanto que seguramente ni nosotros ni Milley estemos vivos la pregunta es por qué no reaccionamos ahora cómo cómo explicarnos que el impresionante movimiento de memoria que hay en Argentina esté callado yo lo atribuyo en general a la decadencia desde el punto de vista de la movilización de masas podríamos decir de la conciencia de clase de la conciencia de colonia voy a hablar de colonia cuesta incluso los sectores políticos los partidos políticos que siempre levantaron su antiimperialismo digo me refiero a los partidos de izquierda al peronismo hoy no lo mencionan casi muy pocos dirigentes hablan de la gravedad de nuestra situación de neocolonia que la aplicación fundamental de todo esto me parece a mí y por lo tanto eso hay un dato si los tiempos de auge de masas se notan rápidamente en las actividades en las luchas de la juventud los tiempos de derrota se muestran en la juventud y no sé si habrán escuchado ustedes que Millet en gran parte ganó con el voto de los jóvenes yo no sé si es cierto eso pero eso hay un avance lamentable y a mi criterio esto la historia la historia y la sociología explicará más adelante son las consecuencias las sí las consecuencias la realización negativa de nuestro propio genocidio eso deja consecuencias no es que porque como vos lo planteas José parece no digo que sea tu intención parece que bueno ya aprendimos como nos repudiamos ante un nuevo genocidio no lo que aprendimos lo que se aprende con un genocidio entre otras cosas es que hay que quedarse piola porque te matan eso es el terrorismo es que mi pregunta en realidad apunta a abrir un gran debate que nos debemos este y que venimos insinuando pero no logramos abrirlo la primera respuesta a mi pregunta sería el movimiento derecho humano no da respuesta porque ni siquiera se pregunta por qué no responde ante palestina porque ni siquiera lo considera un problema propio ¿no? entonces creo que el peso de los prejuicios es muy fuerte en la Argentina y creo que se ha construido una relación que no se puede ni siquiera cuestionar que sería más o menos los judíos son las víctimas y todos los que lo atacan son genocidas ¿no? y por eso es esta descripción insólita ¿no? de que bueno los otros días hubo algún acto de resistencia armada en Tel Aviv fallecieron tres o cuatro israelíes y el mundo indignado por los cuatro israelíes y sin decir una palabra por los cuarenta cincuenta mil palestinos ¿no? a mí me parece que el sionismo ha crecido en la Argentina y creo que es uno de los temas que se debe discutir mucho el sionismo asumió como propio el gobierno de Macri recuerden fue la primera vez en la historia que había representantes de otro estado en el gobierno en el gabinete Claudio Abruj es funcionario de Israel desde siempre les recuerdo a los que se hayan olvidado que la famosa Panamá y como es Panamá Papers Panamá Papers las cuentas secretas en Panamá Abruj tiene una cuenta en Panamá por la cual se manejaban los fondos de una institución centenaria más que centenaria no me acuerdo como se dice ni en hebreo ni en idis hebreo no supe nunca cuando era chiquito podía balbucear dos o tres palabras pero había una institución previo al estado de Israel que colectaba dinero en todo el mundo para comprar tierra a los terratenientes árabes de hecho en el 2016 que con compañero Teschievi recorrimos Palestina y Jerusalén es muy impresionante en Jerusalén ver mansiones principescas sería una cosa increíblemente bellas donadas por los filántropos judíos de Europa Rochdale y algunos de esos ¿no? esa institución que manejaba a fondo previo a la fundación del Estado de Israel como una de las primeras herramientas de penetración del sionismo en Palestina comprando tierras siguió siendo después una herramienta del Estado de Israel muy poderosa y sus fondos en una cuenta de Panamá pero afincados en Venezuela están a nombre de Abruj si claramente es un hombre del aparato del Estado israelí que llegó al cargo de Secretario de Estado equiparado con el tema de Derechos Humanos de Derechos Humanos de la Nación el Rabino y Bregman en Medio Ambiente y ahora con Milley directamente el propio Milley asumido como como sionista y su banquero preferido ¿no? el 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 poderosísimo los principales empresarios que respaldan a a Milley este sionista de ese tipo ¿no? Creo que ante ese hecho el Movimiento Popular ha estado paralizado inhibido en ese año 2016 este no antes en el 2014 la Presidenta Cristina recibió un reconocimiento del Estado de Palestina pero luego el lo que parecía un reencuentro del peronismo con la causa palestina recuerden ustedes que bueno uno de los primeros denunciantes del oprobio de Israel sobre Palestina fue Rodolfo Walsh de que las organizaciones insurgentes peronistas eran extraordinariamente cercanas a los movimientos populares árabes palestinos a la OLP y todo eso a bueno podríamos tomar y termino aquí una figura que puede simbolizar este cambio ¿no? Montoto de ser el tesorero de Montoneros que coordinaba con la OLP a ser hoy el principal empresario de la seguridad de Israel en la Argentina socio del marido de la Bullrich y poderosísimo empresario esta penetración del sionismo ya no en el Estado ya no en el gobierno sino en el peronismo y en buena parte del movimiento popular no tengo la solución pero me has ayudado yo quería esquivarle lo confieso el tema de los organismos de derechos humanos que no saben qué hacer con este asunto y esto no quería pelearme con nadie ni caer antipático ni ofender a nadie no todo el mundo tiene por qué saber todo pero hay una obligación de responder ante ciertas situaciones lo que ocurre lo lo has dibujado es una penetración del sionismo el sionismo es la forma del fascismo sino en argentina en gran parte del mundo el sionismo es el nuevo fascismo y no tan nuevo es el fascismo que es supremacista acerca de una etnia es teocrático es violento estigmatizante patriarcal bueno y de todas las características del fascismo e insta insta a gran parte de la población a la violencia contra los que no opinen igual eso ya se ve eso que es una característica del fascismo como se vio en Europa en el siglo pasado ya se ve en las calles hoy en la marcha de los jubilados de los miércoles en la plaza San Martín de Mendoza he visto afiches muy bien pegados no nos pudimos arrancar había que ir con con alguna espátula algo así que habla de día de la raza por una raza fuerte y segura no a la extranjerización dice y eso ha penetrado muy profundamente por ese engaño que nosotros no somos racistas no somos antisemitas por lo tanto nos comemos todo el verso sionista el sionismo es muy viejo en la Argentina aquí es cierto que no hay antisemitismo pero la actitud de los sionistas va a incrementar a quienes equivocaban y quizás se prendan actitudes antisemitas porque esa confusión de los sionistas con los judíos cierto algo así como que todos los árabes obligan a las mujeres a vestirse de negro y deshuellan a los enemigos se parece mucho a esto que todos los judíos son colonialistas y genocidas entonces no es descartable que quede un periodo hasta llegar a mejores tiempos de antisemitismo incluso entonces pobres pobres judíos los que no son sionistas si se entiende evidentemente también tenemos un rol nosotros en esto el sionismo es para Argentina al menos el nuevo fascismo los argentinos después de la derrota del genocidio hemos perdido ese carácter de lucha antiimperialista anticolonialista o antineo con el etcétera se le pueden dar varios nombres y matices quienes creían que con los juicios a la junta o los juicios a los militares mil y pico ya llevamos yo personalmente he participado de esos juicios va a llevar un par de generaciones donde nos hace mella las heridas se prolongan nos nos hace mella esas heridas todavía nos hacen mella en nuestro pensamiento profundo me parece que surge bastante claro el sionismo se ha incorporado a la hegemonía mundial que hoy organiza la dominación en el mundo se ha incorporado de una manera importantísima a la hegemonía en la Argentina que sostuvo la dictadura militar accedió al gobierno con Macri y volvió ahora con Milley y es una parte sustantiva del poder real económico militar inteligencia comunicacional y las dificultades del movimiento popular son de carácter teórica ideológica cultural el posmodernismo ha logrado borrar la idea del enemigo esto que Fernando recupera en Perón que por supuesto es así y entonces la pérdida de la idea del enemigo ha fortalecido un costado del movimiento de memoria que examina la memoria como actos individuales de agravio como actos de agravio a las personas pero no de un imperio contra un pueblo y por eso ahora que ese imperio golpea a otro pueblo y lo digo con mucha con mucho dolor buena parte del movimiento de memoria de verdad de justicia mira para otro lado sigue mirando si se conserva su baldosa su espacio y si no le tocan eso convivió hasta con Abruz me parece a mi que hemos abierto un tema recontra tabú que es nada menos que el sionismo locudio en la Argentina y el movimiento de memoria Fernando Rule militante también intelectual expreso político actual militante por los derechos humanos en Mendoza muchísimas gracias igualmente gracias compañeros gracias a todos